El origen de la fortaleza de plástico de Pelosombra La historia empieza hace muchas, muchas generaciones pasadas de mi familia Cuando mi Tantara, 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 Tantara Tantara, 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 Tantara Abuelo Pelosombrío Le prendió un gran viaje a la cima de la montaña Más alta que encontró Allí vivía el dios de los dioses de Natunos Y le entregó la sagrada fortaleza de plástico Tallada por sus propias zarpas La fortaleza ha ido pasando de generación en generación Hasta llegar a mi fin Pero, pero si ese no eres tú Sí, soy yo, ahora tengo alas Mira, da igual, además esa historia sobre la fortaleza es mentira La historia es mía y la cuento como quiero Que no, que ese cacho de plástico viene con los sacos de vuestra arena Vuestra arena viene con...